y y que tal a todos biches aquí a frex y aquí les traigo un vídeo informativo y es que ustedes o sea ustedes los suscriptores me están pidiendo muchos banner o sea yo subo un vídeo y en ese vídeo hay como 10 comentarios que quiero un banner entonces como yo hago banners gratis y se los tengo que hacer a todos para que sea justo pero el problema es que me piden tantos banners que es imposible yo soy un simple humano yo no puedo hacer tantos banners al mismo tiempo y grabarlo entonces lo que yo voy a hacer es que voy a subir los requisitos eso quiere decir que ahora si tú quieres un banner vas a tener que tener 100 suscriptores y 5 vídeos si cumples con los requisitos perfecto tendrás tu banner no te preocupes si no pues lo siento vas a tener que que algún día llegar a ese requisito y me pides el banner entonces voy a ir también eliminando mis contactos de skype porque mucha gente me conecta y dice hola vamos a grabar y era eso bueno esto se dio el vídeo espero que os haya gustado la contar y suscribiros hasta la próxima bye